Las autoridades de policía a través del mayor Alejandro Torres han entregado informes sobre los últimos operativos adelantados en la ciudad. Bueno, la Policía Nacional viene adelantando diferentes operativos en el municipio de Barranca Bermeja, especialmente en el tema del control del microtráfico en pequeñas cantidades. De acuerdo a la estrategia implementada por información y ante un seguimiento riguroso que se venía realizando, se logra la captura de una persona aproximadamente con 193 dosis de cloridato de cocaína. Esto en el mercado tiene un valor aproximado de 1.800.000. Continuamos en el desarrollo de estas operaciones en conjunto con la Policía Judicial, Sijín y CTI, con el propósito de desarticular y volver la tranquilidad a los ciudadanos de Barranca Bermeja. Los uniformados lograron igualmente la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada en días pasados. En otro hecho que se nos presenta, se da la recuperación de una motocicleta la cual había sido hurtada el día 12 de julio, mediante la modalidad de alado. Esto debido al factor de oportunidad que ha dado su dueño de acuerdo a lo que logramos establecer. Ya aclarando el caso, logrando la recuperación de esta motocicleta, insistimos a la ciudadanía de manera general no dar ese factor de oportunidad, tanto con las motocicletas como en las residencias, dejando puertas abiertas y en las motocicletas hemos encontrado como las personas se bajan a realizar sus diligencias personales y dejan las llaves en el cierre, en el encendido como tal. El oficial instó a la ciudadanía a tener mayor cuidado con sus pertenencias.